San Dungueo, San Blanqueo, y Bellaqueque, Bellaqueque, Pancho Miño Cruz, San Dungueosa, mami, estás pidiendo mambo, maro, DJ Nes T, métele el tren, bow, bow, bow. Soy el que pone los culos a moverse, ok, mami, no te arrique que no te despece. Ando con dos gatas indios y una quiere verte. Barón, dime qué hacemos, que yo estoy demente, voy por la disco un poco inconsciente, bien arrebatado, ya tú sabes como siempre, mami, qué pacho, vámonos al garete, lo que quieres es que te muerde y te dé mucho fuerte, quédate tranquilo y no te desinquiete, pues. Tú lo que quieres es San Dungueo, tú vives locamente enamorada del perreo, tú pasas tiempo a hacer jangueo, yo vivo cuenta loca y esta noche, mami, eso es lo que quiero. Tú lo que quieres es San Dungueo, tú vives locamente enamorada del perreo, tu pasas tiempo a hacer jangueo, yo vivo cuenta loca y esta noche, mami, eso es lo que quiero. Yo no me voy a descontrolar, vaya que usted vino a bailar, si ahora se formó un mar y que está esperando para darle pa' y se formó rumbo a mi mambo lo que hay. Así que tenga San Dungueo, pa' que se entretenga un Pancho Indio Cruz con el varón haciendo rumba. Así que tenga San Dungueo, pa' que se entretenga un Pancho Indio Cruz con el varón haciendo rumba. Tú lo que quieres es San Dungueo, tú vives locamente enamorada del perreo, tú pasas tiempo a hacer jangueo, yo vivo cuenta loca y esta noche, mami, eso es lo que quiero. Tú lo que quieres es San Dungueo, tú vives locamente enamorada del perreo, tú pasas tiempo a hacer jangueo, yo vivo cuenta loca y esta noche, mami, eso es lo que quiero. Pa' show in your crew, el San Dungueo, Barron, DJ, Nats, D, tú lo que quieres es San Dungueo, soy el que pone los culos a los veces, esta noche, mami, eso es lo que quiero. Pa' show in your crew, DJ Nats, D, Metalia,, Metalia, 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 Metalia. You con record, esto no es feca papi.